Entrenamiento de piernas de 10 minutos, ejercicios para hacer en casa en solo 10 minutos. No poder salir de casa no es excusa para mantener el cuerpo activo y en forma. Aunque la falta de tiempo ahora no es excusa, el aislamiento puede hacer que se olviden las rutinas deportivas al no poder ir al gimnasio a hacer máquinas y clases grupales o ir a trotar en el parque. Incluso si trabajas desde casa o si vives con niños, es posible tomar 10 minutos cada mañana para ejercitarte y mantenerte en forma y así evitar volver al gimnasio para ser especialmente duro. Ese tiempo es suficiente para mantener ejercitadas partes del cuerpo a las que prestamos especial atención, como las piernas, el abdomen o los glúteos. No necesitas ningún tipo de material, ni pesas ni gomas elásticas, tu hogar será tu nuevo gimnasio. Antes de comenzar, es necesaria una fase de calentamiento, acercar las rodillas a los glúteos, subirlas al pecho, correr en su lugar mientras se mueven los brazos hacia arriba y hacia abajo y rotar las rodillas para estirar la articulación puede ser una forma rápida y efectiva de calentar y prevenir lesiones. Tómate un minuto para calentar. Aquí tienes una tabla de 7 ejercicios que debes realizar dos veces seguidas para completar los 10 minutos de entrenamiento. Ejercicios 1 y 2, saltos y patadas frontales. Duración, 30 segundos cada ejercicio. Un poco de cardio para empezar. Para realizar el primer ejercicio, debes abrir piernas y brazos al mismo tiempo mientras saltas. Tenga cuidado de no aterrizar con los pies apoyados en el suelo. Es una buena forma de seguir calentando y ejercitando todos los músculos de tu cuerpo. Al final de los saltos, pasamos al siguiente ejercicio. Parate derecho para patear patadas frontales alternando las piernas derecha e izquierda. Ejercicio 3, sentadillas. Duración, 2x30 segundos. Es importante realizar este ejercicio correctamente para evitar lesiones. Primero, los pies y los hombros tienen que estar a la misma altura. Debemos empujar el pecho hacia afuera y mover la pelvis hacia atrás, manteniendo la espalda recta y mirando al frente. Una vez tenemos esta posición, bajamos como si nos fuéramos a sentar y subimos con cuidado para repetir el ejercicio. Ejercicio 4, sentarse en la pared. Duración, 1 minuto. Este ejercicio le permite trabajar los músculos tanto de las piernas como de los glúteos. Todo lo que necesitas es una pared. Para hacerlo correctamente, debes colocar tu espalda en la puerta o pared, bajar el trasero y doblar las rodillas hasta que tu cuerpo esté en una posición similar a la de estar sentado, con las rodillas formando un ángulo de 90 grados. Esta postura debe mantenerse durante un minuto. Ejercicio 5, estocadas. Duración, 30 segundos. Al realizar las zancadas, es muy importante mantener la espalda recta y el abdomen firme para trabajar los músculos abdominales mientras se hace la pierna. Consiste en dar 15 zancadas con cada pierna, bajando el cuerpo hasta que la rodilla delantera forme un ángulo de 90 grados. Ejercicio 6, la silla. Duración, 20 repeticiones, 30 segundos. Para este ejercicio, como sugiere su nombre, necesitará una silla. Debes darle la espalda y colocar los brazos a los lados. Una vez adoptada la posición, bájala usando solo fuerza con los brazos. Ejercicio 7, la plancha. Duración, 1 minuto. Este ejercicio es simple, pero difícil y efectivo al mismo tiempo. Tienes que acostarte boca abajo con los antebrazos y la punta de los pies en el suelo. La posición de la espalda debe ser completamente recta, para que se sienta tensión en la zona del abdomen. No olvides suscribirse a TKDE Altix.